Hola a todos ustedes soy Tsubasa El día de hoy también voy a denominar kanji en el nombre mexicano El nombre de hoy es ¡Ajera! Les voy a presentar un ejemplo de kanji de Anjera ¡Vamos! Este kanji significa tranquilo, tranquila O sosegado o sosegada Este kanji significa plano y plana O igual Este kanji significa bueno y buena ¿Qué se parece kanji de Anjera? Si les gusta este video, por favor de darle me gusta y déjenme un comentario El nombre de suscríbete y déjenme un canal de YouTube ¡Ajera!